Buenos días, mis niños dejados primero. Vamos a iniciar nuestra clase virtual. Bienvenidos. Hoy, con el tema número dos, la letra B. La letra B se escribe de esta forma en mayúscula y de esta forma en minúscula. La B solita suena... Ahora vamos a ver cómo suena con las vocales. Con la A suena... Con la E, B. Con la I, B. Con la O, B. Y con la U, U. La B, la recordamos con la palabra burro. Por eso decimos la B de burro. La B con la U, U. Burro. Ahora... Profesor, ¿ahí puedo decir unas adivinanzas? ¡Claro, Miguel! Unas adivinanzas. ¡Qué interesante! Vamos a ver, ¿quieres decirle a los niños adivinanzas? A ver, escuchamos. A ver, bueno, a la primera. Es una bolita que está en una punta del lápiz. En color rosa, pero pinta borrosa. Una bolita que está en la punta del lápiz. ¿Qué es, niños? Muy bien, borrador. ¡Claro! Borrador se escribe con... La B y la O. Bo-ra-dor. ¡Uy, Miguel! ¡Qué bien! Otra, otra adivinanza. A ver, a ver... Llevo pasajeros, pero no soy un avión. Viajo por el agua y me muevo un montón. Llevo pasajeros y viaja por el agua. A ver, Pony, ¿tú sabes qué es? No. 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 ¡Oh! Yo sí, un barco. ¿Sí? Sí. Sí, sí, es un barco. Muy bien. Barco también se escribe con la B. Va-r-co. Barco. A ver, la última, Miguel. Ay, mire. Vive en el techo y a todos alumbra. Parece una pera y no es una vela. Vive en el techo y a todos alumbra. ¿Qué es, niños? Sí, un bombillo. ¿Un bombillo, Miguel? Sí, un bombillo. Correcto, un bombillo. Yo estoy segura que ustedes también adineran en casa. Y bombillo se escribe bo-bo. La B con la O. Bombillo. Muy bien. Gracias, Miguel, por tus adivinanzas. Ahora, los invito a que vayan y busquen rápido. Una hoja y un lápiz. Les voy a presentar unas imágenes y necesito que ustedes vayan escribiéndolas en el cuaderno, el nombre de cada imagen. Luego comprobaremos si tienen bien la escritura o no. ¿Ok? Vamos a mirar. Bueno, ya debieron escribir los nombres de esas imágenes porque ustedes son muy rápidos. Vamos a comprobar, a ver si lo hicieron bien. Bebé. Bota. Balón. Beso. Abuelo. Y abanico. ¿Cuántas tuvieron bien? Vamos a seguir practicando ahora en el cuaderno y con las actividades de la guía. ¿Ok? Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.